hermosuras buenos días hoy es lunes se acabó el fin de semana muy rápido pero qué cosas voy a salir hoy todo eso todo eso que voy a salir hermosuras porque voy a ir al mercado otra vez sí así que voy a ir al mercado necesito llevar a hacer varios mandados tengo que ir a la target porque no tengo jabón para trastes tengo que comprar mandadito y tengo que ir a regresar a una cosa a la h&m que compré el fin de semana pero que no no me gustó lo voy a regresar y obviamente van conmigo ahora déjenme agarro la bolsa de ese vestido en realidad no me gustó como saben a mí no me gusta medirme no me gustan medirme las cosas en las tiendas así que tengo que regresar otra vez a la tienda para regresar esto haciendo tarde vámonos me agarro la bolsa ok que estoy guardando también un blog y le faltan como 21 minutos para que se guarde pero si la voy a dejar porque ya no tengo tiempo de esperar voy a dejar así la compu ni modo voy a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir hola hermosas hola hermosas yo estoy aquí en el camino no 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 me recupero todavía no me recupero todavía vengo como toda así como que perdida ay no sé estoy muy borra todavía todavía pero ahorita voy a ir a en cheneve a regresar el vestido que no me quedo en el facial store y voy a ir a este oh my no lo había visto de la moto y voy a este de regreso ya voy a ir al mercado yes baby robocuras ya salí de sprouts baby vine sprouts ahora porque yo extrañaba venir aquí ajaja porque no voy a poner mis cosas aquí en el carro listo listo está todo en el carro no falta dejar el carrito ¿dónde va? ah creo que hay uno cerca por acá voy a dejar el carrito ahí se queda ahora sí vamos ay un ¿cómo se le llaman? en el árbol le vi un pajarito bien bonito sí let's go babies ay les traigo unas arañas de loca ok let's go babies tengo que ir a acomodar este mandado y limpiar mi cocina ya son las 2 de la tarde también fui a H&M a regresar el vestido que no me uso así que voy al cantón ya así i remember i remember all night el monstruo se acabó de llegar y subir todo esto aquí es lo malo de estar arriba porque me canso cuando subo todo esto pero tuve que dar dos vueltas pero mira les voy a enseñar lo que compré jabón para los trastes porque ya no tenía este es de Lima según y este es para este es para el baño que lo voy a poner porque lo quiero limpiar el baño después compré otro jabón porque los jabones a mí se me caben muy rápido y este es de toronja y después compré un repollo pepinos después acá tengo las dos falsitas para pasta saben que me encantan y compré dos ya las voy a guardar después y después compré este jugo de cranberry o más bien soda de cranberry creo es de sprouts quiero ver que tal según es hecha con agua mineral pero tiene un poco de gas no sé cómo sea eso está medio raro pero a ver si le gusta el palacito después le traje otro este es cranberry nectar y este es 100% jugo dice que no tiene azúcar vamos a ver si es cierto después le traje el pedacito sus smoothies favoritos de yogurt que no le dura nada pero bueno le traje tres a ver cuánto le duran que él se los toma en una sola sentada no puedo sacar esto luego para acá para reciclar después compré estas servilletitas de rollo para ponerlo en mi en mi base de ahí de la cocina y después traje pan de barra traje dos pastas nada más porque ya tengo más ahí pero ya saben que no puedo estar sin pasta y digo estas son como extras y después traje carnes para el pedacito saben que le gusta mucho la carne esta de steak o también le traje una carne para hacerla con esto que les voy a enseñar ahorita le traje esta carne que estos son como steaks New York así algo así y otros donde están acá están abajo ah también compré estos ahorita lo voy a hacer de como un pedacito se llaman bean sprouts bean sprouts delight delicious lo quiero hacer con carnita y con un arrocito y le quiero ponerle pollo también a estos y traje estos dos chiles también por si le pongo pues tengo que lavar los chiles morrones rojos me encantan los chiles morrones y después traje otra carne pero esta es muy linda para las pastas otras carnes igual son como steak para el pedacito así ya no tengo que preocuparme por ir a comprar ni nada ya los tengo asimando los congelos y esta es una carne que voy a hacer ahorita son como bistecs algo así y lo voy a hacer este lo voy a partir en pedacitos y lo voy a poner aquí a la chop como se llama eso también compré leche que ahorita tengo que guardar las pastas ya se las enseñé que más el repollo es todo lo que agarré creo que si compré esta lechuga romana que también tengo que lavar después compré bananas bananas pedacito para su peanut butter bananas y creo que es todo hermosura compré repollo pepino si se los enseñé y pues ahorita tengo que guardar esto y tengo que hacer comer y después tengo que acomodar las cosas que van ahí abajo del del zinc porque la sacaron porque vinieron a arreglarme una cosa de aquí de la cocina y creo que es todo hermosura creo que es todo lo que compré así que tengo que guardar estas cosas y ahorita les enseño como es que voy a hacer esto ok nada más para que tengan una idea de que hablo a lo mejor no me entendieron de lo que voy a hacer pero miren este repollo y este lo voy a hacer junto y el arroz ahorita lo voy a poner a remojar también ok hermosuras estoy limpiando mi cuarto porque está hecho un desastre total total me da vergüenza enseñarles pero les quiero enseñar el vestido que me compré en la H&M que ahorita está todo arrugado porque ya lo traía pero haganme cuenta que nomás llegué y lo aventé y por eso está así de arrugado pero está bonito está así y de atrás déjenme les enseño lo sé así tiene cipersito muy bonito está bastante cómodo y bien flojito así me gustan mucho así tipo como batita no sé se ve bonito y me gustó porque tiene estos triángulos aquí así que este creo que lo voy a tener que colgar no lo quiero echar a la ropa sucia porque ahorita estoy poniendo ropa sucia ahí pero no lo quiero poner a la ropa sucia porque luego el pedacito me la pone en la lavadora y la pone en la secadora y esto se va a encoger entonces yo lo voy a lavar a mano mejor pero lo tengo apartado aquí también les quería enseñar oh lo de lo de el sábado del beautycon en pacífica me dieron esta bolsa bien bonita me encantó es como de manta pacífica y luego dice muse 100% vegan cool cheap free está súper hermosa me encantó la voy a seguir usando y después compré esta que es un glow me selfie light selfie light si nada más que es luce así porque ya lo saqué el paquete desde ayer porque le puse baterías lo venden sin pilas y las pilas van aquí luce así y vean déjenme les enseño sube de intensidad la luz esta es para las selfies oh yes está súper suave me costó 20 dólares nada más súper bien y después me dieron esta agüita se me está acabando la batería de esta cámara me dieron esta agüita en garnier solo por poseer una foto así que pues esta no la he usado ustedes saben que yo uso la azul pero igual le voy a dar chance a este también aunque la voy a guardar porque ya tengo abierto el otro paquete el otro empaque digo y no sé qué más tengo cochinero hoy me dieron unos stickers de beauty beauty stickers y dice un fleek y luego trae de labiales trae de labios trae flores trae muchos trae de mascarillas vean están súper curadas y este es un 10% 15% en una compra en shopping glory si lo quiero hacer en la tienda como en la Ulta este se vende el 31 de julio así que lo voy a usar esto no me da caso esto no sé qué es ah es de mi retoque de maquillaje miren estos son los los beauty emoji beauty emoji son de los stickers estos que les enseñé me dieron este de not your mother's es un hair primer oh no sabía que había primer para el pelo y este no sé qué es oh vean les quiero enseñar la foto que me tomé con pacifica con un unicornio hermoso me encantó esta foto y esta foto es de mi amiga y yo cuando fuimos a cenar al vejinana está bien hermosa esa foto tengo colección aquí vean sí pero después que me jamás agarré oh me dieron esta liguita not your mother me dieron este labial de maybelline es el 815 revel pink el empaque así como azul morado y después me dieron este pillow plump de lip gloss de no de supping glory y ya es todo lo que tengo y este es de la de este y después en la cones me compré la paleta de Lorax si ustedes vieron el vlog saben que la compré este la pro palette 2 y es todo hermosura es lo que tengo no es mucho la verdad pero es que la verdad es que yo soy así como que soy súper floja para hacer las líneas y todo me espero súper rápido no saben yo soy así como que me choca esperar y todo lo que es este todo el evento de beautycon era esperar y esperar las líneas y yo no no yo nomás quería ir para ir al Arwende ya saben pero no para hacer líneas que huevo y pues ahorita estoy acomodando esto voy a cambiar la memoria a esta cámara ok remonturas miren lo que estoy haciendo puse el shatsuya aquí junto con el repollo y le puse poquito chile este morrón rojo y solo lo estoy removiendo estoy dejando que se cosa le puse poquito aceite de olivo le puse ajo y le puse pimiento y aquí tengo la carne que se está haciendo también así que estoy haciendo eso para comer para el baby algo diferente verdad todavía tengo que hacer el arroz ay perdón me di poco hacer el arroz aquí lo tengo remojando hola hermosuras otra vez en la calle la Laura Vaga pero es que voy a ir con mi hermosura porque ahora nos quedamos de ver a las 6 que de hecho no son ni las 6 son como las 5.20 pero como hay mucho tráfico así todos estaban bañando porque va a ir a un mandado también y terminó de comer le di de comer lo que hice pero no creo que le gustó mucho dijo que estaba rico pero no sé dijo que estaba bien pero que no y yo oh man a lo mejor él esperaba que le hiciera algo más pesado o algo así como más acá y le digo ok babe no está bien pero sí se lo comió hasta repitió plato lolitas vean que hermoso está aquí vamos a ir a comer estamos en esta plaza ¿cómo se llama así? no me sé ¿no te suele? bueno después ¿me suele decir? está en Eastlake no me quiere decir lolitas oh yes vamos a comer afuerita taco chop gracias oh my goodness creo que le voy a llevar el pedacito de esto carne asada fries baby con guacamole mucho guacamole mmm mmm delicioso hoy le da el sol estamos aquí en esta plaza que está muy bonita estoy esperando la hermosura porque fue al baño pero vean tengo rábanos salsita limón ay es una abeja ay que miedo no no una abeja ay no se va me va a picar que miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo oh my god se va a picar la odio me moveré ah no ¿dónde está? ay que miedo ay la odio me da miedo las abejas a mi me acaba de pasar por aquí por un lado de la cara me da miedo me da miedo mosura se llegue al hogar ay peracito está dormido ha dormido hoy pero compré unas botas para que se las lleve mañana al trabajo ya para que se las lleve yo me voy a estoy siendo muy muy valiente me voy a agarrar así que no voy a agarrar las mesuras lo voy a agarrar oh les quiero enseñar que oh acá está déjenme siento a este lado vengo mi tele 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 me refiero enseñar que compré las par de mini hall mini hall mini compré estas pestañas de allure solar número 202 babies mira me lo voy a usar después compré estas 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 súper bonitas mira muy bonitas me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó mucho ¿estás grabando? oh sí ahorita voy a empezar a editar mi vlog y hermosuras estoy durmiendo las voy a dejar el día de hoy lunes bueno hermosuras ya las voy a dejar por hoy tengo que hacer lunch ahorita no sé ni que voy a hacer la de lunch al pedacito y voy a terminar este día se cuidan muchas hermosuras gracias por vernos y nos vemos mañana que mañana es martes ok besitos bye buenas noches jim ducs Gracias.